Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo, estamos en Córdoba. Córdoba es una ciudad, municipio y capital de la provincia homónima. Tiene una superficie de 1.253 kilómetros cuadrados y a una altitud de 106 metros sobre el nivel del mar, perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía. Córdoba ofrece cultura, flamenco y gastronomía. ¡Bienvenidos a Córdoba! El Puente Romano de Córdoba, también conocido como Puente Viejo, levantado en el siglo I a.C., probablemente de madera. En el año 2004 fue cerrado al tráfico, solo se puede acceder a él a pie. La Puerta del Puente Es una de las puertas de la muralla romana, que protegía Córdoba, uno de los tres accesos que hubo en la antigua ciudad romana, siendo la entrada principal. Córdoba La Torre de la Calahorra, levantada durante la dominación islámica, creado como entrada y protección del Puente Romano. El Templo Romano, data del siglo I d.C., Templo Prostilo, formó parte del foro provincial junto con un circo. La Plaza de las Tendillas, presidida por la estatua ecuestre de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. La plaza marca el comienzo de la zona más comercial de Córdoba. El antiguo convento de la Merced, como su nombre indica, fue un antiguo convento de los frailes mercedarios, hoy Palacio de la Merced. Es sede de la Diputación de Córdoba. El edificio es una muestra de estilo barroco cordobano. El Museo Arqueológico de Córdoba, albergado desde 1962 en el Palacio de los Paes de Castillejo. Inmueble renacentista. Y anexo a él, en el año 2011, quedó inaugurado la edificación de un nuevo inmueble, integrado en el yacimiento del Teatro Romano de Córdoba. La Mezquita Catedral de Córdoba, Santa María Madre de Dios, o Gran Mezquita de Córdoba, hoy en día llamada Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. La Mezquita Catedral de Córdoba está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde el 1 de noviembre de 1984. Ha sido lugar de culto para visigodos, musulmán y cristiano. Actualmente es una catedral cristiana, consagrada a la Asunción de Nuestra Señora. Ha pasado a ser el edificio más visitado de la ciudad de Córdoba. ¡Bienvenidos a Córdoba! El alcázar de los reyes cristianos. Este, en época romana, tuvo el carácter de fortaleza. En época musulmana era parte del conjunto del inmueble, que formaban el alcázar o mella. Tras producirse la conquista de Córdoba en 1236, por parte de Fernando III el Santo, se comenzó a edificar inmuebles administrativos. Alfonso X de Castilla ordenó la edificación del actual alcázar en el año 1328. Los reyes católicos lo usaron como residencia, durante la reconquista del Reino de Granada, último reducto islámico en España. Aquí nació una de sus hijas, la Infanta María, futura reina de Portugal. En el año 1486, en este lugar, Cristóbal Colón se reunió con los reyes católicos, para hablar sobre su nueva ruta hacia la época. La Plaza de la Corredera, espacio porticado, data del siglo XVII. A lo largo de la historia ha tenido diferentes funciones, desde el Circo Romano de Córdoba, escenario de espectáculos públicos, corridas de toros, hasta usada para hogueras de la Inquisición. La Plaza de la Corredera, espacio porticado, El Palacio de Viana, de estilo renacentista, casa señorial de los siglos XV al XIX, perteneció al señorío y luego al marquesado de Villasera. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!